El año pasado, cuando estábamos terminando el almuerzo, estábamos saliendo, me llama la subsecretaria de Estado y me dice que el vicepresidente me quería hablar y se queda un momento en persona conmigo y me pide que es importante que la CICIG le pueda extender el mandato. Yo dije que estábamos en un análisis y que lo iba a ver, pero luego el vicepresidente Biden viene también aquí a nuestro país y eso se lo estoy diciendo directamente conmigo, no le digo lo que hablaron con el canciller, lo que hablaron con el embajador con todos los canales que ellos suelen utilizar, pero una visita aquí, el vicepresidente Biden tenía en su programa una visita a la CICIG personalmente cuando yo revisé la agenda le dije mire hablen al embajador porque estamos en una discusión que es una decisión interna y que él vaya directamente a visitar la comisión y al comisionado es como decir, bueno aquí hay casi una imposición de que queremos que la CICIG se queda y efectivamente logramos suspender la visita de él pero si invitan al comisionado para que de la embajada se entrevista con él, le habíamos pedido que no tocaran el tema y sin embargo, después de los actos oficiales, el vicepresidente va a un municipio aquí cercano y ahí lo aborda la prensa y él dice que la CICIG debe de quedarse aquí en Guatemala ya en una forma no de... ¿Diferencia? ¿Diferencia como diferencia? Y como una imposición, porque no dice, vamos a, estamos discutiendo, estamos, no es una prácticamente imposición de decir, aquí la CICIG debe de quedarse en Guatemala ¿Se arrepiente de haber tomado la decisión de dejar a la CICIG? Miren, este fue muy difícil porque es que aquí hay toda una componenda y yo lo vine diciendo desde el principio aquí la CICIG ha sido un instrumento que le ha servido a otras personas pero no para fortalecer la justicia porque hoy la CICIG la vemos realmente como una injerencia de Estados Unidos que fueron los que más presionaron para eso pero responde entonces a la injerencia de Estados Unidos que son los que prácticamente están mandando aquí al comisionado entonces estas cosas son las que decimos nosotros le quitan el espíritu, le quitan todo el sustento que tenía la creación de esta comisión que le quiero decir es la única comisión en el mundo aquí en Guatemala que existe ¿Y cuál era el interés también de Estados Unidos? extenderla, extenderla hasta Honduras y hacia El Salvador pedido incluso también por Estados Unidos a mí me piden que en las reuniones hable con los presidentes para que ellos acepten también y luego meten por otro lado el triángulo el plan de la alianza para la prosperidad en el triángulo norte pero empiezan a hacer las condiciones antes de eso y eso lo empiezan a poner como una de las principales condiciones Biden lo dijo abiertamente y que era una condición que continuara a la CICIC para que se diera la... Sí, que eso iba a ser determinante Los guatemaltecos lo ven, no voy a decir que todos, pero ven a la CICIC y a Iván Velázquez como... y a Telmaldana la fiscal como superhéroes los ven como los grandes héroes de esta historia que lo ha traído usted hasta esta cárcel militar y cuando me dice que ustedes lo ven como una gerencia es... ¿cuánto pregulenga o quiénes lo ven así? porque la población lo ve de una forma diferente al menos lo hacen sentir así Mire, primero no toda la población un sector de la población que también no lo voy a minimizar es un sector, digamos, importante de la población pero lo que sucede es que aquí detrás de esto hay toda una estrategia es decir, estas cosas no son improvisadas ellos hablan de un año de estar haciendo la investigación pero lo sacan en el momento en que estaba a punto yo de dar la decisión de que no queríamos más a la CICICIC aquí en Guatemala por lo que había venido pasando anteriormente por todo el análisis que habían hecho por el análisis que me había presentado incluso en donde había participado Telmaldana y lo que hacen después es prácticamente cooptar prácticamente también al Ministerio Público usted pudo ver en las audiencias como hay pues una... ni una sola diferencia entre el Ministerio Público y la CICICIC es como si fuera lo mismo pero entonces lo que usted me está planteando aquí es que usted sería víctima de intereses estadounidenses a través de la CICIC que lo han traído hasta aquí es como una especie de complot en contra suya por no haber querido... Mire, yo le puedo decir, Fernando acabo de leer porque me mandaron un artículo sobre las nuevas formas de la injerencia y los golpes blandos o los golpes suaves que le llaman ahora, por un escritor en Estados Unidos no recuerdo ahorita el nombre pero ahí habla de los gobiernos que son incómodos hacia Estados Unidos o cómo lograr influir y tener una injerencia porque mire, hoy lo que se ha convertido realmente... ¿Se le dio un golpe blando? ¿Tú perdón? Mire, cuando yo me puse a leer lo que me mandan está como calcado los pasos que se dan en donde dice, mire, hay que levantar la indignación en la gente hay que buscar motivos como los temas de corrupción precisamente los temas de... Bueno, saca una lista de temas y cuando usted mira las fases cómo van caminando cada una es casi calcado lo que pasó aquí en Guatemala Ahora, yo no... ¿Con usted o con todo el caso? La vicepresidenta Rosario Valente sería parte también de este gol? Yo diría todo el caso todo el caso pero estamos hablando especialmente del gobierno que es representado por Otto Pérez Molina entonces cuando usted se da cuenta de todo eso dice, mire, aquí hay otro tipo de intereses mire, ver una audiencia como la que vimos en estos tres días en donde el juez se pone a dar ayer tres horas de vueltas para decir algo que ya lo tenía planeado que lo iba a decir desde el viernes anterior y no lo dijo por el discurso que hizo la defensa posiblemente por lo que yo pudiera haber dicho también y eso lo detiene a él para entonces trasladarlo y aguantarlo cuatro o cinco días más pero finalmente termina haciendo todo lo que la CICI le pidió y todo lo que el Ministerio Público le pide de que voy a ir creando con las audiencias de preguntarle le recomiendan su opado no respetar yo le preguntaba al apobado Moisés o su opado ¿por qué le habían recomendado no responder las preguntas? y me dice que porque bueno era la estrategia que era lo mejor que no tenía que responder nada porque no tenía nada que comprobarle ¿por qué no las contestó? ¿por qué no las contestó ahora? esas preguntas la gente quiere escucharlo responder en lugar de esconder no así no interpretamos matemáticos bueno mire esconder no nosotros no estamos escondiendo nada lo que pasa es que estamos enfrentando una acusación que primero a todas luces en estos tres días que vimos de la primera audiencia como les dije yo ayer a ver el juez no dejó claro por el cual estaba dictando auto de procesamiento y por el cual estaba dictando auto de prisión nosotros lo que nos queda ahora es asistir a la comisión intraamericana de derechos humanos y pedir medidas cautelares porque aquí hubo una violación en estos primeros tres días o sea no nunca nada del gobierno autopacolí no usted no lo dijo nada no no estamos yo lo digo con toda la tranquilidad ya las están investigando no hizo movimientos antes usted no se convirtieron antes ya que vio venir el juez esto aunque hubiera hecho cualquier movimiento o no hubiera hecho todo está registrado es decir eso por eso uno sabe que eso queda registrado entonces ahí pueden ir a verlos no hay luz conclusiones es patrocinado por su mejor inversión en Miami Florida la gente dice ¿por qué no dice el presidente qué relación tenía con alias ECO ya ven que ayer lo cuestionaba mucho la prensa los que estábamos ahí escuchando la pregunta diga ¿por qué trabajaban con ECO? porque en una de las llamadas supuestamente hay una reunión con ustedes usted explicaba que estábamos viendo finanzas de las empresas ¿no? de las empresas que estaban viendo los impuestos lo que sea de una de una ¿pero trabajaba con él? ¿o él trabajaba con usted? ¿trabajaba para usted? ¿no sabe qué relacionaba? no, para mí no trabajaba mire él tenía o tiene una empresa de auditoría y asesoramiento y ahí había una discusión de un pago que había que hacer y eso por eso lo aclaré ayer es que no es que están haciendo números porque el juez dice están haciendo números están hablando de números como que dice me están pagando a mí y cuando usted oye esa escucha que ellos presentaron lo que dice es que yo tengo que pagar así que eso desvirtúa cualquier cualquier cuestión de esas que yo estuviera recibiendo dinero esa sería la respuesta esa sería la respuesta a ese escuchador ¿sí? usted le estaba revisando los impuestos y tendría usted que pagar no que le iban a pagar exactamente ahora es de pago y así lo dice claramente y dígame de las escuchas de las escuchas de la vicepresidenta valentí que el presi el presidente de la empresa lo vinculan a usted si es hablando del del expresidente perez bonita ¿de qué está hablando la vicepresidenta? pues mire eso como como lo dijo ya el abogado creo que le contestó eso mire eso le correspondería en todo caso a ella contestarlo ya a sus abogados si ya lo quiere decir yo no puedo interpretar lo que ella estaba tratando o estaba diciendo yo le iba a preguntar ¿usted cree? déjeme pensar así ¿usted cree que la ex vicepresidenta o gente cercana a su gobierno realmente estaba mentida sobre una estructura criminal y usted no pudo verlo porque me dice que es inocente ¿no? ¿cree que pueda ser así? mire eso digamos para mí responder si había gente cercana en esto involucrada o no involucrada eso no me toca no me toca juzgarlo a mí no me toca decirlo a mí pero podría pasar ¿no? ¿podría ser que usted no lo vio? si usted resulta no sé qué bueno mire con el señalamiento que hace con Juan Carlos y con las las comunicaciones que hay directamente ahí ahí yo creo que ahí a través de las escuchas las escuchas todo lo que usted escucha me parece que hay una estructura si eso si no mire yo no estoy diciendo que no haya una estructura hay una estructura y esa estructura obviamente ahí está en donde como alguien menciona ahí de que de que se está mencionando al secretario de la de la vicepresidencia en ese tiempo está la estructura yo no estoy negando la estructura entonces si usted reconoce que con toda esa evidencia hay una estructura hay una estructura pero no soy parte de esa estructura me quieren vincular a como de lugar a esa estructura y la vinculación que hacen es en donde dice que tienen 88 mil llamadas y presentan una llamada en donde habla con el superintendente de administración tributaria y lo que le estoy diciendo fíjese es de algo que habíamos hablado anteriormente que era que el jefe de recursos humanos de la SAT era el que no movía a la gente y eso ellos lo dicen ayer y que los tenía a los que quería porque eran parte de esa estructura y yo le pido que haga el cambio de ese señor y él me dice no fíjese que es un problema porque porque él no sabe de esto y él no sabe del otro y no sabe bueno cámbienlo cámbienlo pero ¿por qué no lo hace el ministro? ¿por qué directamente el presidente? porque los cambios esos son directamente con el de la SAT él es el que tiene la propiedad no porque él participa con el directorio pero el que hace los cambios directamente no es el directorio es el superintendente ¿pero usted no tendría que haberlo hecho con el ministro? era otro camino lo hubiera podido hacer y lo hago directamente porque hablé muchas cosas directamente las cosas de la recaudación mucho se ha hablado con el ministro pero también directamente con el superintendente ¿usted no quiso poner nunca a personas en la SAT para trabajar en la estructura de la SAT no y fíjese la contradicción así es como lo plantean así lo plantean pero fíjese la contradicción que ellos se dan porque dice que yo lo llamo para poner y cuando el superintendente me dice presidente no él no sabe y él esto y el otro le digo bueno ponga al que usted tiene pero al que usted conoce pero póngalo pero haga el cambio ya y él me dice muy bien entonces así sí y yo lo hago mañana y él pone al que ahora ellos lo señalan también como era parte de eso pero no lo pongo yo lo pone el superintendente y cómo no si hay una estructura que está evadiendo o que tiene una defraudación aduanera y está de alguna forma robándose el dinero de los guatemaltecos cómo es posible que el presidente Pedro Molina no se dé cuenta de que esto está ocurriendo cuando revisan sus finanzas cuando revisan precisamente el ingreso de impuestos al país con el ministro cómo es posible que no se dé cuenta el presidente no por supuesto que me doy cuenta aquí hay que recordar una cosa Fernando mire me doy cuenta cuando ¿sabe qué? mi decisión fue intervenir la SAT eso está recogido aquí en los medios de comunicación voy a intervenir la superintendencia de administración tributaria porque no está llegando y no cumple con las metas entonces viene y los mismos medios de comunicación algunos defienden al azar diciendo el presidente está queriendo violar la ley no lo puede hacer la superintendencia es autónoma tiene un directorio tendría que eliminar al directorio no se logra vengo llamo al directorio porque el directorio me reuní una o dos veces es un directorio que para entender es el órgano superior en la SAT tienen tienen 15 años de estar ahí no los nombré yo y los llamo a ellos para hablar para que me ayuden a mejorar la recaudación y la respuesta de ellos es miren no se puede hacer la intervención lo más que podríamos llegar es algo que se podría llamar en acuerdo con ellos una intervención operativa no me permiten entrar a las aduanas yo quería entrar con policía con ejército con auditores a las aduanas no me lo permiten entonces lo que tengo que hacer es y eso lo pueden revisar en los medios de comunicación 8 kilómetros 10 kilómetros 5 kilómetros 3 kilómetros afuera de las aduanas coloco los puestos de control ya con estas personas para que vuelvan a revisar lo que está saliendo de allá pero si 15 años entonces quiere decir que hace mucho tiempo estaría en la estructura ¿no? bueno le digo 15 años los directores porque muchos de ellos están desde que se fundó la superintendencia de la administración tributaria ¿usted defraudó una manera no sería nada más del mandato entonces eso seguro que no eso se lo puedo decir seguro que no como ahí sacan ellos ¿usted cree que desde atrás otros gobiernos ya traen estas transformaciones? seguro eso eso es un hecho pues ¿pero lo hereda usted del gobierno no lo hereda bueno gana no por la elección popular ¿usted no detecta eso? es que es un hecho si por eso es que al detectarlo nosotros decimos bueno aquí la única forma es entrar con una intervención luego una intervención operativa hablamos de tercerización de servicios como hay en otros países bueno no se puede aquí ok contratemos una empresa que lo haga y aunque la empresa gane un porcentaje pero se van a preocupar para que no hayan esas fugas que si se están dando como le llaman aquí en la foto pero le quiero contar usted puede ver las dimensiones estamos hablando de una propiedad de un poquito más de 30 manzanas en el interior esa es una propiedad que yo quise comprarla desde hace muchos años porque era una propiedad de mi abuelo y se compra cuando llevo ya exactamente la misma propiedad con tenía la única diferencia que tenía una casa que se había construido y lo que hago es hacer una remodelación una reconstrucción digamos de la casa ¿esto durante su presidencia o de su mandato? no, antes ¿esto es antes de su mandato? antes ese es el otro tema ellos están hablando de los 2014 a los 2015 no es cierto no es cierto eso está registrado eso está declarado a ver si tengo que hacerlo así la vicepresidenta Rosa Valentín es la que primero le afecta mayormente a los de la autoprolina por la situación legal que vive ¿se arrepiente de haber escogido a Valente como compañero de Fórmula? no, mire yo a estas alturas no le puedo decir me voy a estar arrepintiendo de nada no me arrepiento las cosas se dieron se hizo un gran esfuerzo no solo en la organización del partido en tratar de ganar en ganar las elecciones un gran esfuerzo en hacer lo mejor el mejor esfuerzo para lograr que el país saliera adelante ¿la volvería a escoger a Valente? bueno, mire sí, sí es una cuestión hipotética pues porque ahorita pero lo volvería a hacer regresamos al tiempo ya sabe lo que sabe hoy ¿la escogería? no, no le podría decir creo que no viene al caso porque eso no se va a dar no, no, claro no se va a dar lo que quiero preguntar es presidente ¿hay una relación más allá con la vicepresidenta Valente que la del trabajo? es ¿no? ¿cómo que podría haber una relación más allá? bueno, mire de rumores aquí usted va a encontrar de todo por eso le pregunto no, no sé si solo Guatemala u otros países pero se han inventado muchísimas historias y muchísimas cosas pero sí nunca tuvo ningún tipo de relación una relación de trabajo una relación de amistad una relación de mucha cercanía sí porque obviamente fue muchos años de construcción del país y eso fue lo que motivó para que se dieran muchísimos comentarios pero me dice usted que no ¿la cree capaz de que pudiera haber sido ella es una persona no honesta que es capaz o que la conoce? mire yo prefería no hablar realmente de la explicación porque en algún momento dijo que metía las manos al fuego ¿se acuerda? sí, cómo no claro en algún momento lo dije mire yo prefería no hacer comentarios sobre otras personas porque porque a mí me ha tocado recibir miles de comentarios injustos con mentiras con rumores con chismes entonces yo no me voy a prestar para hacer eso de una persona además de una persona que de una u otra forma ayudó a la formación del partido y muchas cosas más así que no voy a hacer comentarios prefiero no hacer comentarios sobre cualquier otro tema que relacione con mi la persona directamente con mucho gusto sí, bueno le preguntaba lo de Rosario Leti porque de alguna forma en el planteamiento de Sicilio o Ministerio Público pues tendría que ver con usted en la presunta participación de la línea por eso le preguntaba porque en este entramado que ha presentado la Sicilio y el Ministerio Público pues estarían todos vinculados de todas estas llamadas Presidente pues hay una que es la la que se escucha a su voz la demás es el Prezi el Uno el dueño de la finca el dueño de la finca el dueño de la finca claro la finca ya no las escucha ¿a quién cree entonces que se pueden referir? ¿a quién le parece que hacen referencia con el Prezi el dueño de la finca el Uno ¿quién podría ser? ¿quién era usted que podría ser? con tantos nombres que ya hay mire aquí como en muchos otros países creo yo pero aquí en Guatemala especialmente hay mucha gente que utiliza el nombre de un ministro el nombre del presidente para para decir que está haciendo cosas en nombre o en mandato del presidente cosas que no son ciertas cosas que se las pueden inventar eso de que mira ahorita acabo de hablar ahorita vengo de hablar con el presidente y dice que tal cosa hay una ahí que dice mire por orden del presidente que abran cuatro cuentas es una gran tontera realmente a mi risa me dio cuando me presentan eso como prueba imagínense una prueba de esas para ligarme a proceso en donde dos personas están diciendo y además entre ellos dos que están hablando dicen que otra persona fue la que les dijo entonces de verdad a mí me no solo me dio risa pero a la vez una cólera de ver que haya que un interés para que esa sea una prueba suficiente para ligarme a un proceso y para dictar a un toro de prisión o en todo para qué interés habría de quitar para él no sé el trauma para el país es fuerte para los guatemaltecos para se probó la institucionalidad se probaron muchas cosas que hoy se aplauden pero para qué lo querrían sacar del escenario el presidente o sea qué buscarían sacándonos si usted todo lo que hemos hablado y esta posible presunta injerencia el interés de la CICI el apoyo de la CICI por parte del Estado de los estadounidenses el gobierno estadounidense todo esto aquí se juntan muchos intereses Fernando uno es eso que le digo el tema de la injerencia usted hizo lo que quería no le dio un mandato al exterior pero mire pero mire qué forma en una forma en donde se actúa no me puede decir que no actúa políticamente cuando sacan el caso a escasos ocho días de que yo tomara la decisión cuando piden un antejuicio contra mí a escasos quince días de la elección cuando a otro partido le presentan que mire aquí hay algunos no les gustaban otros candidatos pero eso lo tiene que decir el pueblo usted pidió a los diputados del partido patriota que no votaran cuando la primera vez que intentaban hacer pasar la antejuicio en su contra usted pidió que no votaran usted llamó para decirles que absteñarse no aparezcan porque fue por falta de codo patriota libre si ese era un antejuicio que mire como se han dado las cosas un antejuicio de la corte suprema de justicia ya había dicho primero que no no pasó lo vuelve a presentar un diputado o sea es político totalmente y después de eso la corte suprema de justicia se lava por la presión social y presión mediática y la traslada del congreso de la república y en el congreso de la república se hace una votación y no llegan a los votos pero por falta de una participación de la partida y el patriota si usted por lo de el partido no hablé con algunos de ellos y dijeron que se iba a tomar la decisión como fue ahora en la segunda también no yo hubiera podido pedirles a ellos los hubiera llamado no me reuní con la bancada hubiera podido reunirme con la bancada y hubiera podido decirles bien a ver evitemos esto de una vez a ver aquí tal como lo hice con todo lo de las manifestaciones aquí hay que valorar la otra parte porque me sacan solo una parte a ver cuál sería la otra parte que pudo haber hecho a ver la otra parte es primero yo hubiera podido convocar al partido o convocar a la gente que viniera a apoyarme a hacer manifestaciones y buscar los mismos horarios de la gente que estaba haciendo manifestaciones en el parque y ahí si hubiera contramarchas hubieran habido confrontaciones si hubieran habido confrontaciones y yo hubiera podido estar haciendo cada 8 cada 15 días pero lo hubiera podido hacer y buscar la confrontación y buscar la violencia y no lo hice no hice una sola contramarcha no hice un solo llamado porque no quise que hubiera violencia en el país aguanté todos los procesos y dije voy a seguir todos los procesos y no voy a provocar violencia en el país y no la provoqué lo que hice fue respetar más bien el derecho a petición y el derecho a manifestación de todos los guatemaltecos que así se dio además puede haber sacado las fuerzas de seguridad puede haber sacado el ejército puede haber sacado la policía no, no, no ni lo pensé fix no, no, no le voy a decir que no lo pensé porque en los análisis siempre entra las posibilidades que usted pueda tener pero nunca tuve ni siquiera la menor intención de decir voy a entrar a confrontar voy a entrar a parar esto y de alguna manera lo voy a parar voy a sacar las injerencias que hay aquí voy a sacar el de la CICIG voy a declarar un grato al embajador de Estados Unidos todo esto estuvo entre los análisis no lo quise hacer no lo quise hacer porque dije están actuando con cosas que vamos a poder demostrar que no son ciertas pero a ver ahora hasta donde está ahora que está confinado en donde lo recibe si y encima de eso lo hubiera dicho la presión de la CICIG ¿cree que hubiera sido mejor hacerlo? mire para mí si hubiera sido lo mejor personalmente lo estoy pensando en el país estoy pensando en que aquí en estos cuatro o cinco meses hubieran habido muertos hubieran habido presos hubieran habido muchas cosas si hubiera provocado yo hubiera podido salir del país con un asilo político por las mismas violencias que se pudo haber generado hubiera podido sacar a mi familia yo hubiera quedado bien yo hubiera tenido cómo presentar una justificación para decir aquí lo que están haciendo es hay una injerencia hay una y respeto a la soberanía del país y tenían las banderas para levantarla porque además la población las estaba viendo y no lo quise hacer a costa del propio sacrificio y a costa como dice usted de estar aquí donde hoy estamos platicando a costa de mi familia nadie de mi familia ha salido mi familia está aquí aquí están mis dos hijos aquí están mis nietos y van a seguir estando aquí y yo voy a seguir retando la cara voy a seguir enfrentando estos procesos que como usted lo pudo ver en estos tres días no son procesos que se apeguen a derecho son procesos en los que hoy todavía estoy aquí y quisiera que el juez estuviera aquí y que me pudiera explicar aunque sea de mi solo las causas pero bien argumentadas por las cuales me ligó al proceso y por las cuales me dictó prisión preventiva que no las tiene ya se lo dije no yo en esto le puedo responder estoy tranquilo ¿por qué aguanto tanto para renunciar al presidente? ¿por qué no renunció antes? ¿sabe por qué Fernando? porque aquí hay debidos procesos aquí no podemos tampoco sentar malos precedentes pero aquí se ha sentado pues si es malo para usted se lo voy a decir claro a ver está pasando como el peor presidente de la historia de Guatemala o uno de los peores en este momento presumiendo la inocencia que hay que hacer pero sabe que la historia la historia se va a encargar de juzgar las cosas a los momentos son difíciles y son duros los momentos son complicados pero hay guatemaltecos millones de guatemaltecos a los que se les ha servido bien durante estos tres años ocho meses guatemaltecos que posiblemente no nos están viendo hoy a través de CNN porque no tienen la posibilidad de tener un cable para poderlo ver los guatemaltecos que mal lo necesitan se les sirvió durante estos tres años ocho meses con entrega con espíritu con sacrificio con esfuerzo días de 16 18 20 horas de trabajo días incansables de estar completamente entregados a lo mejor que se pudiera hacer respuestas que están a la vista ¿verdad Fernando? ¿entrega como quebrado? no precisamente eso le iba a decir porque oí la entrevista que le hizo a los dos que posiblemente pasan a segunda vuelta uno sigue el otro la otra y los dos le dijeron lo mismo un país quebrado y bueno le quiero decir el presidente Maldurado también lo ve comprometido económicamente pero le voy a decir un país quebrado que está creciendo el año pasado y este año arriba del nivel del promedio de crecimiento de Centroamérica arriba del nivel de crecimiento de Latinoamérica y arriba del crecimiento de nivel mundial no puede ser un país quebrado un país que que ha sostenido su crecimiento económico con los esfuerzos que nosotros hicimos y estamos arriba del 4% eso no me puede decir que es un país quebrado que yo tuviera ahorita en cero o abajo de cero del crecimiento económico sería otra cosa a menos que la riqueza no se haya repartido que se haya quedado solo en las manos eso es eso son eso son otra parte que hay que discutirla porque eso si lo reconozco aquí es un país de los más desiguales no solo de Latinoamérica sino del mundo usted dijo que había una segunda línea presidente así es ¿cuál es la segunda línea? y la segunda línea es la que paga para que esa primera línea pudiera existir si esa primera línea totalmente los que importan los que están trayendo eso y les interesa pagar menos pero le voy a contar una cosa Fernando porque aquí no estamos hablando de los problemas de fondo del país por supuesto que ese tema de la corrupción es un problema importante pero ¿sabe qué? aquí la evasión está en casi el 50% del impuesto sobre la renta en más del 40% de la evasión del IVA ahí es donde están los problemas estructurales nosotros tratamos de hacer una una reforma tributaria que lamentablemente no se dio porque le metieron 80 recursos de inconstitucionalidad puso el sector privado entonces esa sería la línea la segunda línea esa es la segunda línea es el sector privado que importa y que hace que exista una primera línea esta es con toda la lógica oiga déjeme salir ya de dudas para avanzar un poco ¿qué pasa con lo del chapo presidente? porque ha causado un revuelo estas declaraciones que ¿usted vio al chapo en algún momento? mira, me siento lo vio en la zona ¿sí? ¿cómo sabe usted dijo? ¿cuándo y dónde? la idea exacta no lo recuerdo fue en el año 1993 fue en el mes de a ver mayo mayo 1993 ¿sí? aquí se capturó el chapo sí, aquí se capturó el chapo yo ya lo sé lo vio se le entregó ¿qué le dijo? no fue no no tuve la comunicación con él porque no tenía por qué tenerla aquí fue de hacer la captura de confirmar que él era y en horas están lo entregando en Estados Unidos perdón, en México en Estados Unidos mexicanos y ahí se hace la entrega ¿qué es la historia? que usted lo quisiera en su jornada en su jornada el chapo sí, por supuesto ¿cuánto es el chapo? por cierto no lo voy a decir cuánto pero ellos trataron en el momento en que se estaba haciendo la captura de decirle a mí era una persona de las que estaba participando y me dice mire, estamos haciendo dinero aquí estamos haciendo lo que estamos haciendo y va y se entrega y eso fue lo que hicimos y nosotros inmediatamente que confirmamos que era él estábamos en comunicación con las unidades de inteligencia y las unidades de seguridad de México y les confirmamos la entrega y es trasladado directamente para la frontera de México pero entonces si hubo un intento de seguro y si hubiera querido podía haberse dado provecho de eso sí, por supuesto es lo que decía ¿cuál es el rango que tiene? ya era general ¿no? no, yo era coronel coronel o sea que pudo haber tomado la acción tranquilamente y se volvió escapar y mucho se lo traigo como un antecedente primero de todo lo que desató que dijera usted que lo había querido sumar al chapo y segundo entender que bueno fue una situación que se pudo haber tomado provecho para que quede ahí así es su familia el presidente ha venido a visitarlo ya ya lo han visto aquí ¿qué le han dicho? bueno primero que nada quiero decirle que he tenido un gran apoyo de la familia y eso pues de alguna manera me hace mantener el espíritu para seguir luchando no importa cuán difíciles sean los obstáculos que no tenemos por adelante y sabe por qué es precisamente porque el que lo conoce a usted el que ha vivido con usted sabe cuál es su comportamiento sabe cuáles van a ser sus acciones y cuáles van a ser sus decisiones en determinados momentos y eso es lo que hace que la familia esté cerca eso es lo que hace que la familia lo fortalezca lo acompañe y esté dispuesta a seguir en el esfuerzo y en la lucha de lo que hoy estamos enfrentando una lucha diferente una lucha que como le decía para mí hubiera sido muy fácil no estar aquí porque si estuviera en cualquier otro país con asilo político con comodidades y con muchas cosas más hubiera provocado también otro tipo de acciones aquí en Guatemala que el tiempo y la historia creo que las va a reconocer me despido de usted y le pregunto nada más si dice que es inocente entonces es una víctima pues definitivamente creo que sí Fernando porque si fuera culpable bueno entonces le podría asegurar que hubiera reconocido aquí en esta primera audiencia de decir miren sí efectivamente reconozco y tengo la si tengo la solvencia para hacerlo tengo el valor para hacerlo he tenido el valor recibí dinero si recibí dinero y eso bueno se los digo hoy y le pido disculpas al pueblo de Guatemala lo hubiera hecho así lo hubiera hecho tengo el carácter y tengo el valor para hacerlo así como tengo el carácter y el valor para decirle no recibí dinero no soy parte de esa estructura no soy parte de esa línea más bien más bien eso es otra de las cuestiones que yo le pedí al comisionado en una plática que tuvimos que él ofreció usted cree que si hubiera estado fomentando una estructura como esta le hubiera dicho al comisionado sí ayúdenos a la investigación sencillamente le hubiera dicho no comisionado esto no esto lo estamos investigando nosotros usted va a investigar en otra área y yo se lo dije sí es uno de los puntos débiles que tenemos toda la defraudación ayuda eso en eso queda más que confirmado hay unas declaraciones de él del 16 de abril cuando hay unas declaraciones y detienen a las gentes él en su presentación sacó la foto donde está sentado conmigo y dice que fue de común acuerdo que se inicia toda esa investigación ¿qué espera de él? ¿qué espera de todo este presidente? ¿se ve en una presión común o se ve en libertad? yo esperando que se actúe apegado derecho y que haga justicia me veo en libertad con la cara de frente como siempre la he tenido y en libertad por lo pronto hasta el 31 de diciembre tendrá que estar aquí por lo pronto estaremos aquí 21 de diciembre fijaron bueno 21 perdón 21 de diciembre fijaron la cita perdón la audiencia esperaríamos que se lleve en esa fecha porque lamentablemente las cosas siempre se atrasan esa es la experiencia que ha habido me contaba el abogado pero esperamos que se lleve todo en el proceso que debe ser y que se haga justicia presidente presidente Muriel gracias por esta entrevista expresidente general ya no sé ni cómo decirle porque los guatemaltecos a veces se molestan cuando uno le dice presidente porque no fue no se pierde el grado llevo expresidente porque ya no es y le digo general porque también tiene el rango si le parece si le digo o no que como no muchas gracias por la entrevista muchas gracias también por la oportunidad gracias muchas gracias